hola hola amigos sean bienvenidos acá a un nuevo vídeo en compañía de daniel de corta crisis y puestas en una grama le pasó el tamaño Me chidiaste, me chidiaste Raúl me quita el coraje Raúl no me quita No roba más negra Hasta la vena Ay Dios pues Nadani pues conocí hace ratos A doña Lucita Y a mi Angélica Y preguntaba porque hoy dijimos que íbamos a ella Y de ahí cuando vengo para acá Y no es que ya no vivía ahí O sea ella no sabía dónde vivía Hasta el día de hoy Solo como dos veces tuve la oportunidad de ir Pero si estaba super bien metido Se caminaba bastante Pero gracias a Dios Entonces solo tenemos que subir aquí Una flagrada Así es, bueno vamos a entrar Así que gracias a los suscriptores Que la han apoyado Con permiso Pase Pase que ahí trabajando Ajá Buenas tardes doña Angélica ¿Cómo le va? Bien gracias a Dios ¿Cómo le baila? Es el dicho La vida me baila bien Bonito Ay bien gracias a Dios Aunque uno está pasando momentos difíciles Va por uno Tiene que decir que está bien Sí, claro así es Doña Angélica Ah sí Qué bueno doña Angélica ¿Cómo le ha ido? Bien ¿Bien bien? Sí Ah bueno Usted la vez pasada Su nena se había golpeado Ahora ya está mejor Pues le tenía que hacer un examen Una tomografía Fui a Escuela Porque supuestamente ahí en el hospital Me hicieron Pero por gusto madruda Porque no hay Me mandaron ahí a Santa Luz A Santa A lo privado Ajá Le mandaron una orden Que la orden Traía el valor de 450 Y el hombre Ya no se quiso hacer cargo Lo que dijo Que él quería hablar de hombre a hombre Con mi marido Entonces lo que él dijo Mejor Si se quedaran hacer los problemas Para evitar más Me dijo él Y la pusimos en las manos de Dios Que primeramente Dios Ella no tiene nada Grande ¿Verdad? Sí pues Ajá Ahí estaba ahorita jugando A Dios no me ha molestado Así que le duele la cabeza O algo Y yo estaba tranquila Antes como que nos tenía Un poquito más de miedo Ahora nomás me dijo Me dice Alfonso Alfonso Miren mi avioncito No te la ayuda Ajá No falta me dice Alfonso Alfonso Miren mi avioncito Ahí está jugando Y rosadito Ajá Hola ¿Cómo estás? Bien, bien A esa muñeca Mi nombre es cumpleaños Haz nombre Mira Tres años ¿Cuántos años cumpliste? Tres años Ah dos cumpliste Ah mira Dos años Enseñalos Ajá No pero después dice dos Bueno doña Angélica Entonces hoy sí le traemos Una gran sorpresa Y creo que es motivo Para decir Ajá Para decirle que Dios Siempre ha estado con Con uno ¿Verdad? Así es Ahí sí que En todo momento Y en toda situación Entonces vea doña Angélica Mamadora pues Se ha comunicado Nuevamente Acá conmigo Y ella me ha enviado Esta cantidad De minerfons Vamos a ver Subirlo por favor Ahí Ahí está Esperame 768 vexales Así es Entonces pues Ella me explicó Que es lo que quería Pues acá Obsequiarle a doña Angélica Ajá Y es de que nuevamente Doña Angélica Emprenda su negocio Wow Solo que ahora va a ser Un poquito diferente A como estaba anteriormente Entonces pues Ella me dijo Que 600 quexales Eran para la venta De doña Angélica Acá le traemos Unos productos Para que ella empiece Estos serían Unos chocolates Ajá Unos citas Se llama ¿Verdad? Ajá Bueno Entonces Estos son unos chocolates En forma de quexal Dame un quexal Acá también traemos Margaritas Que son galletas Mira doña Angélica Hoy sí Llegó Llegó la bendición Doña Angélica Sí Llegó la inspiración Porque doña Angélica Le buscan las ventas Sí Había Quebró Pero ahora vuelvo Otra vez Miren Pero ahora Ya no decía Ni nada Y todo Pero igual Quebró allá Se vino Según el negocio Abajo La otra vez Se le había Se le dio Ah sí Ahí se le Incluso Una inscriptora Mandó Una ayuda Y mandó A regalar unos dulces Para Motivarlo A las personas Que llegara Y le dijo Que cada persona Que llegara Regalara unos dulces Para que volviera A traerse a comprar ¿Se acuerda doña Angélica? Sí Ya se comunicó conmigo Pero imagínese Bueno Ahora pues Nuevamente En el nombre de Dios En el nombre de Dios Acá hay unas galletas Disney También Y Ajá Que son bien ricas Y son O sea Lo compran bastante Entre estas dos Compran bastante Compran bastante Ajá Pues ahí sí que Trajimos un poquito De lo que es más vendible Más grande De las que uno Más Mira que se vende Y que uno compra Entonces dice Si uno las compra Pero le gusta A otras personas Nada Acá hay unas galletas También Estas son de Margochas Y cócodes Ok Estas son bien ricas Y pues también Te traemos Unos dulcitos ¿Café? ¿Puedes abrirlo? Mira Unositas Acá Le trajimos dos cajas De Exactamente También Le traemos Unos gorgoritos Y también traen Como chicle O dulce Acá adentro Ajá Son dulces Dulces Ah ya saben Él la ha comprado Él la ha comprado ¿Has comprado vos? Nene Tú la has comprado Sí Y son ricos Ahí le dice a todos tus amiguitos Mira Dicenitos Aquí va a haber venta Viste Y los llamas Acá hay otro paquete de galletas También Son dos paquetes De estas galletas Y también Pues le traemos De estas galletas De trigo De chocolate Ajá Les vamos a mostrar Como es Por si nos ven Personas de acá Ya saben Que aquí Los de doña ¿Cómo se llama? Doña Lucita Doña Angélica Aquí están Y le traemos También Lo que es Dos bolsas De gelatina Ahí se van a enseñar Las facturas Al final Y se va Para que ya mide Los precios Y todo Y a como Lo puede dar Va Sí Ahí le traemos También los precios Estas son dos bolsas Ahí Dani Me va a hacer El favor De entregar Bueno También por acá Hicimos la compra De estos bolsitos Mira Y también Alfonso Y ustedes Esto de acá ¿Se llama Pedrito No Dani? Se llama Pedrito Pedrito Ajá Aquí están Ok Esto es algo Que los niños Como lo buscan Sí pues O sea Nosotros tratamos De ver algo Que realmente Que se conozca Y donde lo miren Digan Alá Ahí vende Y ir a comprar Va También unas botonetas Mira Que este es algo Que también Que le encantan A los niños Comprar Y todo eso Y por acá Casi lo mismo Solo que es de piña De piña Ajá Y mira Por acá Vienen Este Esto le llaman Barriletes Barriletes Ajá Estos están Estos los dan A 50 Talén Antes Vamos a hacerle Las cuentas De último Para que Ella Mire A como Puede Para que Tenga Su ganancia Aquí Trajimos Tres paquetes De Llevas Tres paquetes Ajá Y por acá Vienen Dos pedritos Que se despedaron De aquel Este paquete Bueno Y pues Las bendiciones Sí Mire Doña Angélica Por acá Le traemos Un organizador También Para que Pueda Poner Todo Lo de su cuenta Verdad Por acá Se lo van a Tear Y que Un color Muy bonito Entonces Mira Alfonso Por acá Te voy a mostrar Este Lo que yo Entregue Ahorita De los dulcitos Y todo esto Con el organizador Este Fueron Ciento Noventa Ciento Noventa Con los últimos Dulcitos Y el Organizador Ahí está Y la fecha Bueno Entonces Mamadora Pues me envió La cantidad De Setecientos Sesenta Y ocho Quexales Pero ella Me dijo Que seiscientos Quexales Es para Negocios De Doña Angélica Dani Ahí mostró La La factura Verdad Del Del organizador Y El producto Que ella Compró Que sería Un total De ciento Noventa Y pues Acá está De lo que yo Compré Que serían Galletas Dulcitos Gelatina Doscientos Chocolates Doscientos Doscientos Dieciséis Doscientos Dieciséis Entonces Hay un Sobrante De Ciento Noventa Y cuatro Acá Está Ve Ciento Noventa Y cuatro Así es Ciento Noventa Y cuatro Fue lo que sobraron De los seiscientos Que sales Eso pues Lo van a estar Viendo Pues En otro Vídeo Ella me dio Explicaciones Que vamos a ver Con ese dinero Y pues Para mi persona Eran Ciento Y rezo Verdad Y muchas gracias Y si Doña Angélica Pues Quisiera Y ahora Pues ya están Armando Ahí lo que es Este La tiendita Las chicas Hoy si Vamos a Dejarles Una vez Organizado La tienda De Doña Angélica Ajá Uy Cuidado Y para que Ya pues Comiencen Ya los Los niños Y las personas A comenzar A ver Ya que Hay aquí Ventecita Para que Pues Estén Acerquen A la nave De las Colosinas Eso Ahorita Si que se que Raúl Estuera aquí Si Grabando Somos muy llenados Nosotros Bien Logramos Si Vamos a lograrlo Claro Así es Así es Entonces Muchas gracias A ella Amadora Por mandarme Esta Ayuda Que Dios La bendiga Y que Derrama Muchas bendiciones Sobre ella Gracias A entrar con Todo ahorita Doña Angélica Si Primeramente Dios Bueno Pues que Dios La ayuda De Doña Angélica Y el nombre De Dios Que venda Mucho A ella Está bien Gracias Bueno Entonces Nos vemos Hasta la próxima Bendiciones Adiós Doña Angélica Adiós Salvar Salvar ¡Gracias!